Hola mujeres, soy el gran chico, Guaxi Cups, y estoy en la casa de Guaxi Cups. Si quieren venir a verme, vengan a verme, este miércoles a las 3 de la tarde en los seguidos, esto es Guaxi Cups, y adiós. Hola, soy Mario Carreras, y presento con mi novia, Andrea Diana. Hola, soy Andrea Diana. Hoy lo que vamos a venir a hacer es con mi mamá. Mi mamá vive en esta casa de ella. Si se dan cuenta, primero, ahorita nos está con la de... Y ahorita a mis 15. Es la casa de allá. Es esa casa de allí, por ejemplo, está abierta la casa, allí está. Ahorita vamos a ir para allá, en nuestra motocicleta ¡Arranca! Sí Creo que se trabó la otra esta Vamos a un corte comercial ¡Hola! ¡Soy Zed! ¡Hola! ¡Soy! ¡Anda! Llegamos, espero que hagan un beso Adiós ¡No! ¿Estás bien? ¡Ay, claro! ¡Ah, está bien! Tranquila, te ayudaré ¡Ah! Vamos, subió la camioneta Aquí está Tranquila Tranquila, estarás bien ¡Ah! 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 No me quieres pero yo ¡Ah! 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 ¡Ah!